. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. BIENVENIDOS. OTIP ES TU NOMBRE. TÚ ERES EL DEMANDANTE Y ESTÁS DEMANDANDO A RONALD Y A GUADALUPE. EXPLÍCAME QUIÉNES SON ELLOS, POR QUÉ LOS ESTÁS DEMANDANDO Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER EL CASO. MUY BUENAS TARDES, DOCTORA. EL SEÑOR QUE TENGO AQUÍ PRESENTE, ÉL ES ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO DONDE VIVE MI ABUELA Y VIVIMOS JUNTOS. ¿QUIÉN VIVE JUNTOS? YO Y MI ABUELA. AH, TÚ Y TU ABUELA VIVEN EN UN EDIFICIO DONDE EL SEÑOR ES EL ADMINISTRADOR. PERFECTO. LA SEÑORA QUE ESTÁ PRESENTE ES DOÑA GUADALUPE. ELLA ES LA MAMÁ DE BRENDA, QUE FUE MI PAREJA. OK. HACE UN AÑO Y MEDIO A ELLA ME LA ASESINARON. PERDÓNAME, NO LA ASESINARON. NO, LA ASESINARON. LA ASESINARON. LA ASESINARON. LA ASESINARON. ELLA ASESINARON. LA ASESINARON. DOÑA GUADALUPE, DEME UN SEGUNDO POR FAVOR. PORQUE SI ÉL ASESINÓ A SU HIJA Y ÉL ESTÁ AQUÍ, SUELTO, HAY ALGO QUE NO ME... O SEA, NO CONCUERDA CON LO QUE ME ESTÁ DICIENDO. ASÍ QUE DÉJEME ESCUCHARLO A ÉL UN INSTANTE. HACE UN AÑO Y MEDIO LA ASESINARON A LA CHICA. AH. ELLOS ESTÁN EMPEÑADOS. MIENTRAS QUE ERA TU PAREJA. SÍ, ERA MI PAREJA. NO, ELA FUE MI PAREJA. PERO EN EL MOMENTO EN QUE LA ASESINAN, ELA ERA TU PAREJA. SÍ. OK. COMPARTÍAMOS. OK. ¿VIVÍAN JUNTOS? NO, ESTE... NOS QUEDÁBANOS JUNTOS VIENDO PELÍCULAS, ETCÉ. OK. BIEN. PUES ESTOS SEÑORES ESTÁN EMPEÑADOS DE QUE YO ME VAYA DEL EDIFICIO CUANDO YO SOY INOCENTE. ESPERATE, ESPERATE. ASESINAN A BRENDA. ME IMAGINO QUE SE FORMA UNA INVESTIGACIÓN POLICIACA, ¿NO? CLARO. SALÍ TODO, NUNCA ME PUDIERON CONSEGUIR CULPABLES. PORQUE LOS TIENE COMPRADOS. YA NO, ELLOS NI ME MOLESTAN. ¿CÓMO ASESINARON A ESTA CHICA? ¿QUÉ LE PASÓ? PUES A ELLA LA ASESINARON, ELLA... LE VOA EXPLICAR CÓMO PASÓ TODO. ESA NOCHE, NOSOTROS ESTUVIMOS COMPARTIENDO. LLEGÓ GINA, LA AMIGA DE NOSOTROS, CON UNA CERVEZA, TODO NORMAL. LA PASAMOS BIEN, SABROSO. COMO A LOS 20 MINUTOS, SE VA GINA. COMO A LOS 10 MINUTOS MÁS, YO SUBO A ATENDER A MI ABUELITA, A DARLE UNOS MEDICAMENTOS. SÍ, CON LA QUE SE QUIERE QUEDAR EN EL APARTAMENTO. NO. UDED SABE QUE YO SOY INOCENTE. OK. ¿Y QUÉ PASÓ? ENTONCES, ESTOY EN EL BAÑO, COMO A LOS 10 O 20 MINUTOS, ESCUCHO UNA GRITAERA. CUANDO YA YO ESTOY LLEGANDO, ESTÁN TODOS, HASTA EL VECINDARIO, METIOS EN LA PUERTA. CUANDO YO ME METO, PORQUE YO TENGO QUE AGARRAR A MI NOVIA, AUNQUE ESTÉ MUERTA, NO ME DEJARON NI LLORARLA. ENTONCES, SE ME TIRARON ENCIMA TODOS. PERO, ¿CÓMO LA ASESINARON? ¿ALGUIEN ME PUEDE DECIR? LE DIERON UN TIRO, LA ALCARON... UNA PUÑALADA EN LA ESPALDA, UNA PUÑALADA EN LA ESPALDA, LE DIERON A ELLA. PERO ELLOS SABEN QUE LA INVESTIGACIÓN DE POLICÍA Y TODO, ESE CUCILLO ESTABA EXTRABIADO. NO LO HABÍAN COGIDO ENCIMA DE MÍ NI NADA. DOCTORA, TENEMOS AQUÍ UN PROBLEMA QUE ES LO QUE ESTÁ PASANDO EN PUERTO RICO. OK, ESPERA. NOSOTROS NO LE VAMOS A PEDER DISCULPA. YO QUIERES UNA DISCULPA ANTEL PÚBLICO. NO, MOMENTO, MOMENTO. ¿QUÉ ES LO QUE TÚ QUIERES? QUE TE DEN UNA DISCULPA. UNA DISCULPA EN PÚBLICO. PERO POR QUÉ? NO, NO TE MERECES DISCULPA. ¿POR QUÉ? BUENO, PORQUE ME ESTÁN ACUSANDO DE QUE YO SOY EL ASESINO CUANDO NO LO SOY. QUE EL MISMO GOBIERNO YA INVESTIGÓ TODO Y ME SOLTARON. CLARO, PORQUE TIENEN LA POLICÍA COMPLADA. ¿POR QUÉ ENTONCES ME QUIEREN SEGUIR HACIENDO LA VIDA IMPOSIBLE? ¿POR QUÉ? DOCTORA, TIENEN LA POLICÍA COMPLADA. OK, ¿Y CÓMO TE ESTÁN ACOSANDO? ¿QUÉ TE HACEN? PUES, CADA VEZ QUE YO CAMINO POR UN SITIO, ESCUPE EN EL PISO, DONDEQUIERA QUE ME METO ME SEÑALAN, NI LAS TIENDAS ME QUIEREN DESPACHAR A MÍ PORQUE ME TIENEN COMO ASESINO. ¿ETIENDE? AHORA MISMO, PARA YO PODER TRABAJAR, YO TENGO QUE SALIR FUERA DE MI CANTO PARA PODER VENDER PORTAPAPELES, DIBUJADOS O ALGO ASÍ. ¿POR QUÉ? PORQUE ELLOS ME HAN ESCRASHADO TODO. ESO ES LO QUE TÚ HACES. YO TENÍA AHORA MISMO, DOCTORA, ESCÚCHENME. EN PUERTO RICO. PORQUE TÚ CANTAS TAMBÉN. SI YO SOY ARTISTA URBANO Y ME MERCADEJO. AJA. DE PUERTO RICO. AH. ESTUVO UN CONCIERTO... TENÍAMOS UN CONCIERTO EXCELENTE CON DIFERENTES ARTISTAS URBANOS DE PUERTO RICO. ALLÍ LLEGARON ELLOS CON CARTELES, PONIÉNDOME DE ASESINO, CON FOTOS MÍAS. AH, YA LOS MANEJADORES ME VOTARON, SE SUSPENDIÓ HASTA EL FESTIBAL. UNA PREGUNTA MÁS. APARTE DE TI, TE INVESTIGARON A TI COMO SOSPECHOSO. ¿A QUIEN MÁS INVESTIGARON COMO SOSPECHOSOS? A RICARDO. AL HERMANO. AJÁ. A LA AMIGA DE BRENDA. A GINA. AJÁ. Y PARTE DE SU FAMILIA. OK, SEGUNDA PREGUNTA. ¿TÚ TIENES RÉCORD CRIMINAL? SÍ. DILO QUE SÍ. SÍ, SÍ, SÍ. ¿QUÉ ERES? ¿QUÉ ERES? ¿QUÉ ERES? ¿QUÉ ERES? ¿QUÉ ERES? ¿HAS ESTADO PRESO? SI ESTUVE PRESO. ¿CUÁNTO TIEMPO? SEI AÑOS. ¿POR QUÉ? PERO ES QUE ESTÁS HABLANDO DE POSESIÓN DE DROGAS. DE POSESIÓN DE DROGAS. ALGUNA VEZ TE ARRESTARON POR ALGÚN CRIMIN DE VIOLENCIA. NO. NUNCA DE VIOLENCIA. NUNCA. PERFECTO. MUY BIEN. OK. ¿QUÉN VA A RESPONDER A LA DEMANDA? VAMOS A HACER UN CORTO RECESO Y DESPUÉS USTEDES RESPONDAN. NO SE VAYAN REGRESAMOS. OTIP DEMANDA A RONALD, QUIÉN ES EL ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO DONDE ÉL VIVE. JUNTO A SU ABUELA, HACE 16 AÑOS. Y a la madre de quien fue su pareja, quien fue asesinada hace un año y medio, apuñalada, en ese mismo edificio donde viven todos. Después del asesinato de la chica, que ocurrió hace un año y medio, él se convirtió en uno de los principales sospechosos del homicidio. Él ha venido aquí hoy a exigirle a estas personas que paren de difamarlo, porque él no fue encontrado culpable, ni siquiera hubo suficiente evidencia para encauzarlo. Y siguen hablando de él, de que él es el asesino, le están arruinando su vida porque dice que lo difaman y él quiere que se disculpen públicamente y que paren de hablar de él. Ok, de eso se trata esta demanda. ¿Cómo responden ustedes? Buenas tardes, doctora. Desde los 17 años que este caballero se mudó con su abuela, ha sido un problema para el edificio. Los tiene todos amedrentados. Se pasa vendiendo marihuana, con armas, traficando, haciendo lo que le da la gana como si el edificio fuera de él. Ronald, si esto fuera de esta manera, desde tanto tiempo que lleva viviendo ahí, y tú como administrador, ¿por qué no has entablado una demanda de desalojo para salir de todos ellos? Doctora, se le ha hecho y el caballero no se quiere ir porque tiene a toda la policía comprada. La policía está con él. Pero ¿cómo la policía va a estar comprada por él? Eso es así, doctora. ¿De qué tú hablas? Incluso cogió a Brenda en las escaleras y le dio una pela y le dijo que si seguía con los celos, esos estúpidos que tenía en ella... Que él me tiene malto a mí. ¿Ok? Le iba a hacer lo mismo que le hizo a los otros, que lo mandó a viajar. Quiere decir que la está amenazando a ella también. O sea, tú me estás diciendo a mí que él ha asesinado a otras personas. Bueno, aparentemente, aparentemente, doctora, pero la policía no le quiere encauzar ni nada. Bueno, a mí me cuesta muchísimo trabajo pensar que él tenga tanto dinero como para comprar a la fuerza de policía de todo Puerto Rico. Puerto Rico es así, doctora. Dígame, Guadalupe. Eh, es tan doloroso. Tú sabes que tú compraste a la policía. Siento como una puñada de mi corazón. Guadalupe, ¿qué edad tenía Brenda? ¡Veinte años! ¿Su hijo también fue sospechoso en todo esto? No, no, no. ¿Fue interrogado? ¿Lo investigaron o sí o no? Doctora, le investigaron en el momento... ¿Y a dónde está? Que mi hija le encurtaron muerta. Él estaba ahí, estaba todo el vecindario dentro de la casa. Y yo no sé cómo este declaración se atreve a decir que mi hermano... ¿Dónde está su hijo? Lo mandó de viaje. Lo mandaste de viaje. ¡Guadalupe! Lo mandaste de viaje. ¡Guadalupe! ¡Para que lo mandara también! ¡Sospechoso es también! ¡Sospechoso es también! ¡Ya tengo una hija muerta, hermano! Mire, doctora, eso es continuamente el amenazando. Yo hasta temo por mi vida. A todas las jóvenes del barrio se pasan buscando. Nosotros no tenemos nada que ver con la campaña que están haciendo en contra de él. ¡Doctora, nosotros tratamos! ¡Tantos los de la iglesia, los del barrio! ¡Tienen que ver lo que ustedes la están montando! ¡Son una opatización! ¡¿Ustedes la están montando?! ¡Ok! ¡Ya! ¿Quién tiene testigos? ¡Señora, yo tengo testigos! ¡Yo tengo testigos, señora! ¡Pero yo primero, antes de los testigos, si se puede, tengo unas cosas que decirles y cómo ellos me acechan a mí. ¿Qué cosas? ¡Mandan a los nenes a tirarme piedras! ¡Mandan a que me orinen la puerta! ¿Por qué no lo dicen? ¡Nos somos culpados, hijo! ¡¿Por qué no lo dicen?! ¡Yo no estoy mandando... ¡¿Por qué no lo dicen?! ¡Ahora mismo yo tengo una evidencia que le di a producción del carro mío! ¡Déjenme ver, señor director! ¡Para que vea cómo esa gente me tienen a mí! ¡Ya me tienen loco! ¿Qué es lo que tiene el carro, mijo? ¡Mira, lo que dice ahí! ¡Oh, asesino! ¡Dice asesino el cristal! ¡Dóctora, yo hasta creo que él me hizo mando a hacer el testigo de esa palabra! ¡Pernícame! ¡Pasemos al testigo del demandante, por favor! ¡Sinvergüenza! ¡Eso se va a pagar! ¡Díganme la cosa! 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 ¡Ya! ¡Perdone! ¿Su nombre cuál es? Gina. ¡Gina! ¡Ah, tú eres la amiga! Sí, la mejor amiga de Brenda desde la infancia. Ok. Y soy también amiga de... Ok. De Otis. Bueno, a ver... Desde que yo he conocido a ti, él es totalmente lo contrario a lo que están diciendo aquí. Él es una persona súper noble, quien se dedica a su música. A su música, a cómo producirla. Gina, no me vengas a santificar aquí a Otis, porque Otis me ha estado en prisión. Bueno, sí. Por fin, repito, desde que salió de preso, él salió totalmente transformado. Él se va a trabajar para pagarle los medicamentos a su abuela. ¡Mentira! ¡Mentira! Y yo tengo que decirle... ¡Gina! Mira lo que me hace falta. ¿Tú estabas allí? Sí. El día del suceso de la muerte de Brenda. ¿Qué tú recuerdas de ese día? Ese día, yo llego a compartir con Otis y Brenda, y nos dio hambre. Después que estábamos dándonos una cerveza, nos dio hambre... Hasta fumando marihuana. Y entonces nosotras nos fuimos a comprar comida, y en el camino nos encontramos a Ricardo y a su tía. ¿A Ricardo, que es el hermano? Sí. Mi hijo. Y la tía de Ricardo. Exacto, exacto. ¿Hermana suya? Mi hermana. Exacto. ¿Qué pasó? Ellos comienzan a discutir. ¿Quién discutieron? Brenda y Ricardo. ¿De qué discutieron? Por un dinero que yo todavía a la hora. No sé por qué. O sea, era por dinero. Ok. Entonces ellos empezaron a pelear, y llegó un momento en que Ricardo la cogió por el cuello. ¿En el medio de la calle? Sí, la cogió por el cuello y le llevó de moletones. Y hasta la moletoneó toda, la moletoneó toda. La llenó de moletones en el momento. Yo los separé, traté de separarlos. ¡Ay, mimito! Brenda se vio a la vuelta y siguió para la casa, pero estaba molesta. Ella le dijo nada, que peleé con Ricardo. Pues él le dijo, pues nada, vamos a dejarlo todo aquí. Yo me fui, comimos, y yo me fui para mi casa, pero no noté que ellos estaban discutiendo, ni que estaban disgustados, nada. Nada. Tranquila. O sea, tú te fuiste y los dejaste a ellos dos solos en casa de Brenda. Exacto. Estábamos aquí, porque viven en el mismo edificio. Correcto. Ok. Pues yo me fui para mi casa, y como a los diez minutos que llego a mi casa, me percató que mi cartera se me había quedado. Ajá. Y yo llamo a Oti. Y le digo, mira, mi cartera se me quedó ahí, está mi tarjeta, ahí están mis pertenencias, y él me dice, no te preocupes porque yo la cogí. Y en ese instante la abuela le dice, Oti, tráeme agua. Ahí él está en la casa. Él está en la casa. Y yo dije, fue que él está en la casa. En la casa de la abuela. Exacto. Que él vive con la abuela. Nada. Sí, con la casa de la abuela. Como a los veinte minutos me llama desesperado que habían matado a Brenda, que la habían encontrado en el piso, pero... Dale resultados que a quien encuentra cuando Brenda está muerta es a Ricardo. En el apartamento. Con ella. Cuando llegamos están ellos allí. Sí, Ricardo. Cuando aparecen Brenda muerta estaba Ricardo el hermano con ella. Y ella solo. Con mi fuente la cogió por el cuello y la molestó. Exacto. Perfecto. Ok. Silencio. ¿Ustedes tienen testigos? Sí. Sí, pero doctora, quería esclarar algo primero. Yo estaba también en el apartamento. Pero dormido, no estabas pendiente de tu hija. Yo... Mire esto, doctora. No estabas pendiente de tu hija. No estabas pendiente de tu hija. Espérate, Guadalupe. Espérate. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta... Sí. Porque ahora se me está esclareciendo tantas cosas. Tú estabas en el departamento donde asesinaron. Correcto. Yo fui testigo. Regresamos después de este corto receso. No se vayan. Continuamos con esta demanda donde OTIP le está reclamando a Ronald y a Guadalupe que no lo difamen más. Porque ellos lo siguen diciendo asesino. Le siguen diciendo 20 cosas arruinándole su vida. Y él quiere que no lo difamen más porque él lo investigaron y no encontraron ningún tipo de causa. El tema aquí es que a esta chica la asesinan. No han arrestado a nadie. Y yo me estoy enterando que la madre estaba con ella el día del asesinato en el mismo departamento. Qué irresponsable. Doctor Apolo. Ese momento, después que este signo de guanza, yo le suplique a mi hija que no combatiera más con él. El día que mi hija es la que la mató. Ese día... ¿Cómo va a decir que la madre yo estaba durmiendo? Cuando ellos dos se fueron a comprar comida porque él es tan irresponsable. De madrugada dejó que esas dos muchachas se fueran afuera. Yo me acerco porque siento, es mi apartamento, siento el olor de marihuana, el alcohol. Yo soy una persona temerosa a Dios. Y fui y le pedí a él y le dije, este es un hogar cristiano, es mi casa y se merezco respeto. Ya te lo hizo anteriormente. No te quiero aquí fumando, ni bebiendo. ¡Silencio! ¡Silencio que estoy oyendo a Guadalupe! Se burló de mí, no importó, no importó. Y yo soy epiléptica. Tuve que ir a tomar mi dilantín. Estaba mala de los nervios. Me acosté a dormir. Tenía dolor de cabeza. Estaba mala porque lo mío es emocional. Me acosté a dormir. Estaba exagerando. Cuando de momento, ese es el dolor, estoy yo acostada al asiento. El ruido de una puerta. Algo muy fuerte y una gritaera. Y oigo la voz de mi hijo, de Ricardo. ¡No! 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 ¡Corro! ¡Abró la puerta del cuarto! Y cuando corro para la sala. ¡Qué sorpresa, doctora! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¿Ricardo fue que la mató? ¡Tirar en el piso un charco de sangre! ¡El asesino está entre ellos! ¡El asesino está entre ellos! ¡El asesino está entre ellos! ¡Mi hermana! ¡Esta está abierta! ¡Doctora! ¡Están los vecinos! ¿Dónde está Ricardo? ¡Allá lo mandó! 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 ¡Ya! ¡Pásame al próximo testigo! ¡Y pásame al detective Peñal, por favor! ¡Cámonos! 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 ¡SILENCIO! 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 ¿CUÁL ES SU NOMBRE? ¡Buenas tardes! ¡Mi nombre es Rosa! TÚ ERES LA HERMANA DE GUADALUPE. DE GUADALUPE. YO TUVE EN LA DISCUSIÓN ENTRE MIS DOS SOBRINOS, PORQUE ÉL ESTABA RECLAMANDO UN DINERO EN VARIAS OCCASIONES, QUE ÉL ESTABA DANDO DINERO PARA UN ESTUDIO DE CHE, Y ÉL SE DIO CUENTA QUE SE LO ESTABA DANDO A ESTE CHE. ESE NO EL PROBLEMA TUYO. ENTRE QUE ÉL ENTRA DE ESAS DISCUSIONES, TÚ INTERVENISTE Y ÉLLA TE DIJO BIEN CLARO, RETÍRATE. USTED LO QUE ES UNA VOZ CHINCHEZ Y SIEMPRE ESTÁ HABLANDO LO QUE NO ES. USTED SIEMPRE ESTÁ DA LAS COSAS QUE NO SO. USTED NO TIENE NADA DE MÚSICA. UDUÉN NO TIENE SIEMPRE ESTO REPRASADO VISBTITO DI �AMOS COMO TE ES EL DINERO, faisait CONTIGO EL DINERO. SIEMPRE SIEMPRE. SIEMPRE. SILENCIO. DetECTIVE PEÑATE, ¿USTED TUVO ELGUN TIPO DE INFORMACIONS SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE ESTE CASO? SÍ, DOCTOR, YO ESTOיג REVISANDO EL EXPEDIENTE DE EL CASO Y COMO 건데 LO ESTABAM MIRADO, Ehm, VA A SER BIEN DIFICIQUE RESOLVER. El problema es que el crimen ocurre dentro del departamento y debido a eso no hay ningún tipo de testigos ni hay videos que podemos usar. Sí, porque es dentro de un departamento. Fue dentro de un departamento. Lo que me sospecha, y lo que yo tengo un poco de sospecha es por qué no le prestaron más atención al hijo, que realmente había tenido un altercado. El hijo se mató. Exactamente. El hijo se mató. El hijo se mató. El hijo se mató a la juventud del país. No lo mató a la juventud. No lo mató a la juventud. Ellos que ya le montaron un video. No se mató en ese caso. Yo creo que tienes que mirar a eso otra vez, a reabrir el caso y entrevistar a la juventud. Doctora, doctora, con permiso. No hay nunca, Zora. ¡Cortada! 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 ¡Silencio! ¡Señora! ¡Silencio! ¡Señora! ¡Porque no quiero que no me lo mate! ¡No! ¡Él lo va a matar! ¡No! 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 ¡Yo no lo creo que él lo va a matar! ¡Como tampoco creo que él tenga tanto dinero para comprar toda la policía de Puerto Rico y manejar un cacharro del año 70. ¡Dime tú! ¿Qué es lo que maneja él? Por la evidencia que estamos viendo. O sea, que no... Estas cosas a mí no me hacen sentido. Yo no sé qué fue lo que pasó en la investigación y yo no sé por qué si lo van a reabrir o no. Me parece súper sospechoso que hayan matado a una muchacha de 20 años con su madre durmiendo en un cuarto y vecinos en todos sitios y que nadie sepa. ¡Él anda seca ahí! ¡Que nadie haya visto nada! Me parece una cosa absurda en esta vida. Sí, el que vio fue el hijo de ella que estaba allí. ¡¿Y tú? Pero el caso que tenemos aquí presente... ¡No! ¡Ya estaba en mi casa! ¡Es otro! ¡Ahora te voy a decir algo! Tú has venido aquí a exigirles a ellos que te pidan un perdón público. ESO NO VA A PASAR JAMÁS. PORQUE UN PERDÓN PÚBLICO ES ALGO QUE NACE DE UN SER HUMANO... BUENO, ESCUCHA, TÚ NO ERES INOCENTE. ELLOS QUIEREN SER JUSTICIA Y CULPAR MÍ. TÚ NO ERES INOCENCIA. TÚ NO HAY EVIDENCIA PARA PODERTE ENCAUSAR. PERO ESO NO SIGNIFICA QUE TÚ SEAS INOCENTE. SON DOS COSAS DIFERENTES. ASÍ QUE PRIMERO, EL PERDÓN PÚBLICO, ESO NACE DEL CORAZÓN DE LA GENTE. Y SI ELLOS CONSIDERAN ALGO AQUÍ, ESTÁN ENCUBRIENDO... YO NO SÉ. SEGUNDO, SÍ LES VOY A DECIR, LES VOY A PROHIBIR QUE PONGAN LETREROS EN EL EDIFICIO DONDE TÚ VIVES. PORQUE SI HASTA AHORA LA POLICÍA NO TE HA PODIDO ENCAUSAR A TI EN ESTE CRIMEN, PUES REALMENTE... ELLOS NO TIENEN POR QUÉ HACER ESO, TE ESTÁN DIFAMANDO. DE AHORA EN ADELANTE NO FUE LO QUE PASÓ ANTES QUE HOY. ESTE ES EL DICTAMEN DE HOY. ESTA ES MI DECISIÓN. MIENTRAS QUE LA POLICÍA... ¿QUÉ HACO CON MI HIJA MUERTA? ¿QUÉ HACO CON MI HIJA? ES INJUSTO, DOCTORA. ES INJUSTO PORQUE ME MATÓ A MI HIJA. NO HAY EVIDENCIA DE QUE LA MATÓ. 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 OYE, GUALLA LUPE PUDO HABER SIDO TU HIJO TAMBIÉN. YO LE ENVIÉ PARA AFUERA PORQUE NO QUIERO VER OTRO HIJO MUERTO. EL ESMARO ME LO AMENAZÓ. TE CONSEGO LA DEMANDA NO MÁS. NO LO DIFAMEN MÁS MIENTRAS QUE NO LO ENCAUSE LA POLICÍA. TAMBIÉN. HE DICHO CASO CERRADO. HACEMOS UN RECENTRO FAMILIAR CON MI PARTE MÉDICO, QUE ME HABÍA ROTO LA NARIZ. EL NIÑO COMO TESTIGO, QUE YO FUE MUY DURO, PORQUE EL NIÑO TENÍA QUE TESTIFICAR EN CONTRAR EL PAPÁ.